En la salud, disfraece, le hace bien, pero elija formas saludables de hacerlo. Es la época ideal para ir en busca de una energía sanadora del agua, porque fue, Leo es el fuego, necesita la agüita para refrescarse. Y en el dinero, los contactos personales y profesionales avanzan. Es importante eso, avanzar en temas de trabajo y de dinero. Y también se reciben refuerzos en ese plano. Si usted ha estado cojeando, va a recibir refuerzos para que las cosas vayan mejor. En el amor, salga con la pareja a explorar el mundo. Un cortito paseo revela las maravillas que la vida les ofrece. Y nada de que hase encerrado, eso ya pasó el fin de semana pasado. Ahora hay que abrirse, salir, explorar, mirar este verano espectacular que nos está regalando la madre tierra en este país. Cuando dice que va a recibir ayuda en lo económico o en contactos, ¿tiene que Leo salir a buscarlos o le van a llegar solos? Le van a llegar, van a llegar, va a recibir muy buena energía. El sol está muy bien aspectado para usted. Y en todos los asuntos de trabajo, de negocio, tienen premios y avances. Pedro, Leo es del amor. Esa persona que le fueron infiel y que tiene que reconstruirse ahora. Bueno, frente a una infidelidad, cuando uno decide dar un paso adelante y seguir, hay que seguir y dar el paso adelante. No dar el paso adelante y a la primera volver a la infidelidad y decir tú... No, si se fue adelante, entienda, ame, acepte y siga adelante. Y ya lo que pasó, ya lo pasó. Si lo puede hacer. Si no... Exacto. Oye, Pedrito, ¿cuál es el mejor paseo para los Leo? Si una pareja quiere darle ese cariñito. Un lugar con agüita. Ese cariñito, ¿ya? Para que se refresque. Sí, un lugar con agüita. ¿Te gusta el agua en la piscina? Ella es Leo. Ella es Leo. Si te gusta el agua en la piscina, sí, pero miren, del pelo está Leo. Es una leona, pues mira. Una melena dorada. Ahí está la Anto, que es una leoncita. Entonces, un lugar con agüita, don Pedrito. Sí, un lugar con agüita, muy bueno para ir a pasear con un Leo. Qué lindo. En el caso de los Leo, como le aconsejaban, no sé, a los Virgos y a los Géminis, si esta semana quieren invertir un poquito de plata, pensemos que las liquidaciones ya partieron. Entonces, la gente quiere ir a suerte hablando con la Michelle. Está hablando. ¿Yo te voy a reventar la plata? Sí. ¿Partieron las liquidaciones? Es verdad. Partieron las liquidaciones. Voy a ir a tu tienda. Es bueno, en el caso de los Leo, que vayan a gastar un poquito de ropa. Sí, inviertan ustedes. Esta es una buena semana. No así, para Géminis ni para vivir. Ay, ¿no puedo ir a la liquidación? No. El 8. El 8. No queda nada, el 8. El 8 no queda nada. El 8 no queda nada.